La Luz y Fuerza del Pueblo, ¿qué mensaje de ahora para hacer conocer lo que ha pasado ahora? Bueno, solamente dar a conocer que el día 29 de marzo tuvimos una movilización en todo el país. En el caso de Chiapas hicimos alrededor de ocho bloqueos de la resistencia civil de Luz y Fuerza del Pueblo y se estableció una movilización en todo el país, nos movilizamos en 12 estados de la República. Con eso se abrió la puerta en la Secretaría de Gobernación para atender por lo menos alrededor de 100 casos de compañeros que están demandados ante la PGR por la Comisión Federal por robos de energía eléctrica, por privación ilegal de la libertad y obstrucción a obras, según dice la Comisión Federal, obras públicas. Y en este marco de movilizaciones, pues el gobierno se compromete a no ejecutar ninguna orden de aprehensión ni nada. Pero nos acaban de avisar que hace dos horas detuvieron al compañero Antonio Lara de la organización Alianza Única del Valle del Estado de México por un grupo de particulares presionando para desalojar un terreno y llegaron los policías estatales. Lo detuvieron, hasta ahorita no sabemos cuáles son los motivos de la detención, pero estamos en el proceso en que los abogados de la Ciudad de México nos van a avisar y si es necesario movilizarnos como luz y fuerza del pueblo que estamos en la frontera con Guatemala, pues pensamos tomar la carretera fronteriza que es la carretera panamericana. En este sentido, pues pedimos la solidaridad y el apoyo en todos los sentidos para este pueblo en resistencia. Y estamos planeando de que si no hay solución a nuestras demandas, pues estaremos haciendo un trabajo de no dejar entrar las casillas el próximo 1 de julio, que es cuando se dan las votaciones. En este sentido, sí queremos decir que nosotros como pueblo mexicano votamos, pero no elegimos. Los que eligen son los dueños del dinero y los dueños del poder. Entonces vamos a fortalecer nuestra resistencia y no nos vamos a dejar. Y viva el pueblo organizado. Aquí somos algunos, pero somos mucho, mucho, mucho más. Bueno.